¿Cómo estás? En el vídeo de hoy vamos a testear el micrófono de cinta de OMA OMA World, ese es el nombre completo de esta compañía, es una compañía relativamente nueva están al este de California, su fundador es un ex empleado de una empresa que fabrica, súper conocida, que fabrica micrófonos de primer nivel, así que qué podés esperar estos micrófonos y que también sean de primer nivel, resumamos y en muy resumidas cuentas factores negativos y positivos de los micrófonos OMA, factores negativos, solamente uno, es una empresa nueva poco conocida y ahora todo lo que nos queda mencionar son los factores positivos de los micrófonos OMA, que son dos, micrófonos condenser y ribbon o de cinta, es lo único que está produciendo la empresa en este momento y tienen como factores positivos que son primero hermosos, mirás ambos modelos y la verdad la estética es espectacular, es entre retro y moderna, un poco hippie, un poco art deco, es medio difícil encontrarles el estilo exacto pero lo importante es que son hermosos, también tenés algo fundamental, son de primer nivel y no son súper pero súper caros, están a un precio relativamente accesible y cómo suenan, increíble, y ya que te comenté que son hermosos, no solamente el micrófono es hermoso sino que también el packaging es espectacular, como podés ver acá viene una caja hermosa que respeta básicamente la estética de colores de la compañía, viene todo súper acolchado como para que los micrófonos viajen de manera segura, la verdad me encantó no solamente los micrófonos sino que también el packaging que ofrece OMA World, y ya que estamos hablando de estética de packaging, si nos vamos a los accesorios que podés comprar de esta compañía para agregar estos micrófonos, también vienen con un packaging que como podés ver acá está más que espectacular, en este vídeo en particular vamos a estar testeando el micrófono de cinta o ribbon de esta compañía, así que hagamos las cosas rápidas, desconecto el micrófono que estoy usando ahora, conecto el micrófono de cinta y lo empezamos a escuchar en voces, muy bien, como podés ver acabo de conectar el micrófono de cinta de OMA, que está, es hermoso, la verdad me encanta y ya lo estás escuchando como suena en voces, recordá que como cualquier micrófono de cinta el patrón polar es bidireccional o figura de ocho, como lo quieras decir, es decir, no solamente me está tomando de este lado sino que también toma del lado de atrás, si tuviese, es súper útil por si tengo dos personas hablando tipo entrevista, podría poner el micrófono en el medio y toma a las dos personas. ¿Suena igual la cinta de ambos lados? Bueno, escuchalo en este vídeo, lo que estás escuchando ahora, déjame que voy a dar vuelta el micrófono, por ahí hace algo de ruido cuando lo agarro, no, pero no importa, es para que escuches, entonces espérame que lo doy vuelta. Listo, ahí estoy de la parte de atrás y podés escuchar cómo suena, si, lo podés comparar con cómo sonaba con el sonido de adelante. Generalmente, en los micrófonos de cinta, la parte de atrás suele ser un poquito más opaca que la parte de adelante. Hay algunos otros que tienen un sonido más parejo, pero bueno, lo típico es que la parte de atrás sea un poco más opaca o tenga un poco más de color, si querés. En estos micrófonos es importante tener en cuenta que las chapitas, ¿qué son las chapitas? Esto que estás viendo, bueno, vos lo ves de este lado, esta parte de acá y yo lo estoy viendo de este lado de acá, déjame que vuelvo a pasar a la parte de adelante para que le prestes atención a las chapitas, ¿sí? Ahora viste las de este lado y estoy volviendo ahora a la de adelante, que es exactamente la misma, que es la misma que tiene el mismo diseño de ambos lados. Si prestaste atención, si no, revolví en el vídeo y lo vas a ver. Tiene absolutamente el mismo diseño. Eso lo podés sacar. ¿Cómo? Bueno, en el packaging te viene incluido unas púas. No es necesario usar la púa para sacar esa chapita, ¿sí? Pero es cómodo. Salvo que tengas una uña larga y la puedas meter en la ranura y sacar la chapita, si no, es cómodo usar la púa para ello. Tened cuidado porque cuando saques la chapa, estamos hablando de un micrófono de cinta, vas a acceder a la cinta, la vas a ver y la vas a poder tocar. No la toques, ¿sí? No la toques. Tened mucho cuidado para no romperla, no cortar la cinta, no arruinarla de ninguna forma, si no, tiene que ir al service al micrófono. Pero bueno, sacás esa chapa y la podés reemplazar por otras que te vende la compañía que tienen diseños diferentes, es decir, el dibujo que viene de ambos lados es diferente. Y, aunque usted no lo crea, gran parte del sonido de un micrófono, llámese ribbon, condenser o lo que sea, está determinado por la reja que tiene adelante. Entonces, lo que te brinda esta compañía es la posibilidad de cambiar estas rejas que van imantadas. Entonces, vos la levantás, la sacás, pones la otra que queda imantada y de repente tenés el mismo micrófono pero con un sonido diferente. Entonces, ahora, dejame que voy a cambiar esta parte de adelante del micrófono por otras dos chapas que tengo con diferente diseño. Te las voy a mostrar y vas a escuchar cómo suenan. Muy bien, allá hice el cambio. Como podés ver, acá he sacado la chapa que venía. Que sí, ves que acá tiene la parte metálica porque es básicamente imantada, como ya te dije. Los imanes están obviamente en el cuerpo del micrófono. Y la reja que le puse es esta que podés ver. Esta es la caja donde vienen los accesorios, que vienen dos rejas. ¿Por qué? Por si querés cambiar del panel delantero y del panel trasero. Entonces, ahora de la parte de adelante tengo esta reja que podés ver acá y del panel trasero tenés la que estás viendo. Entonces, vamos a escuchar de nuevo el cambio de audio. Cambié esta rejilla. Del panel delantero suena de esta forma. Vamos al panel trasero. Listo. Ahí di vuelta el micrófono y con la rejilla original suena de esta forma. Así que ahí escuchás cómo cambió el audio, por lo menos en voces. Déjame ahora que hago el cambio también, ya que estamos de la rejilla del panel trasero, como para que escuches cómo afecta este lado de la cinta, esa rejilla nueva. Perfecto. Ahora lo que estás escuchando es la parte de atrás de este micrófono de cinta con esta nueva rejilla. De hecho, la ves del lado de adelante y acá se me acabaron los repuestos, básicamente porque se la puse también la misma del lado de atrás. Entonces, tené en cuenta que en el caso de esto, que es un micrófono de patrón polar bidireccional o en figura de 8, está buenísimo porque más allá de si la cinta suena o no diferente de ambos lados, vos podés ir cambiando estas chapitas, estas rejillas, para así lograr sonidos diferentes. Entonces, ahora déjame que a la parte de atrás le voy a volver a poner la chapa o la rejilla original y vamos a poner otra de rejilla más diferente sobre la parte delantera para escuchar cómo se modifica el sonido. Muy bien, acabo de realizar el cambio, saqué la chapita que es la que estás viendo acá, que es la que estuvimos usando antes, y puse esta. Es un diseño diferente y obviamente genera que el sonido sea diferente. Pero obviamente si no lo llegas a percibir del todo, recordá siempre estos videos que son pruebas de micrófonos y demás, tenés que escucharlos por monitores de estudio profesional o auriculares de primerísimo nivel, y ahí vas a poder escuchar las diferencias de audio en realidad. Ya que hicimos tantas pruebas, ¿por qué no? Vamos a poner esta chapa que me sobra en la parte trasera del micrófono y escuchamos cómo eso afecta la calidad de audio o cómo modifica la calidad de audio. 10 puntos micrófono del lado de atrás. Te vuelvo a mostrar, se me acabaron las chapitas, los accesorios, ya que lo tiene ahora de ambos lados esta misma chapa. Así que básicamente en voces no tengo mucho más que mostrarte. Déjame que lo vuelvo a armar de manera original, es decir, le voy a poner de nuevo las chapas o rejillas originales con las que viene este micrófono de cinta. Y vamos a pasar a escuchar cómo suena en guitarra acústica y luego en guitarra eléctrica que vamos a hacer obviamente estos mismos cambios de ir pasando de una chapita a la otra para que escuches cómo esto va modificando el sonido. Y algo que quedó por mencionar que me hizo acordar Flor recién mientras estaba por desarmar el micrófono es que, como verás, tengo madera en una parte y si querés la parte cromada, pero como te mostré o como pudiste ver en las cajas, te vienen también estas dos chapitas si querés. Con lo cual lo que podés hacer es adaptar la estética, porque si te molesta que esté así de dos colores y querés que esté todo cromado, bueno, simplemente sacás la parte esta de acá o la parte que estoy viendo yo del lado delantero, que ahí te la muestro. Esa parte de ahí también la podés sacar. Tenés el mismo diseño pero en chapas cromadas y las podés cambiar. No querés cambiar las dos, querés cambiar una sola, lo podés hacer. Esto es de la misma forma. Metes la púa, sacás, vas combinando las rejillas y las chapas a tu gusto. ¡Suscríbete al canal! 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 buenísimo primera toma hecha o primera amplificación hecha ahora recordar que yo este micrófono te dije al ser de cinta era figura de 8 o patrón polar bidireccional si quieres es decir que toma sonido de ambos lados del micrófono y algunos micrófonos que suenan diferentes de ambos lados y otros que no así que dejame que lo doy vuelta y ves exactamente cómo suena del lado de atrás listo micrófono dado vuelta sale la segunda reamplificación acordate esto es lado de atrás del micrófono misma chapita y y y y y y muy bien segunda amplificación adentro lo que vamos a hacer ahora es empezar a cambiar las chapitas por las dos alternativas que tenemos esto lo voy a hacer siempre del lado delantero del micrófono así que doy vuelta de nuevo el micrófono le cambio la chapita o mejor le cambio la chapita doy vuelta el micrófono y vamos a la tercera reamplificación i y 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 bárbaro y nos queda pendiente hacer la última reamplificación que es obviamente con la última chapita que todavía no puse así que voy a hacer ese cambio y sale la última reamplificación hecho el último cambio vamos con la última reamplificación en canal limpio y y y ahora nos queda pasar como en el vídeo anterior al canal distorsionado así que dejame que voy seteo de nuevo el amplificador hago todos los cambios necesarios en el micrófono y empezamos con las ramplificaciones en canal distorsionado que también vamos a hacer 4 listo todos los cambios hechos empecemos rapidito y al pie con todas las ramplificaciones en canal distorsionado vamos con la primera que como en el caso del canal limpio es el micrófono en su versión estándar estándar espectacular espectacular vamos a hacer el cambio de chapita y vamos no perdón puede dar vuelta el micrófono así escuchas como suena esto mismo pero con el micrófono del lado posterior o del lado trasero como le quieras decir listo micrófono dado vuelta para la reamplificación del lado trasero del micrófono listo Buenísimo, ahí fue la segunda reamplificación Comentame, ¿escuchaste alguna diferencia entre el lado delantero y el lado trasero del micrófono? Me podés dejar acá un comentario en este vídeo Mientras tanto, yo hago el cambio, vuelvo al lado frontal Pongo una de las chapitas alternativas Y vas a escuchar como suena esta tercera reamplificación Listo el cambio, vamos con la tercera reamplificación Ahí va 10 puntos y nos queda solamente una reamplificación por hacer Que es con la última chapita alternativa Así que hago el cambio y ya estoy de vuelta Gracias Cambio hecho, última reamplificación de este vídeo Ahí vamos ¡Suscríbete al canal! Un espectáculo En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias Y de esa forma le das una gran ayuda a este canal También recordá dejarnos tu me gusta Compartir en redes sociales Suscribirte al canal de YouTube si todavía no lo hiciste Y activar todas las notificaciones con la campanita Como siempre te digo, muchas gracias por mirar hasta el final Mi nombre es Fernando Gabriel de GH Recording Nos vemos muy pronto en más videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!